¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, aquí TotoroCraft en el vigésimo primer capítulo de The Evil Within. Y como podéis ver, estamos justamente donde la habíamos dejado, estamos con Christine. Y recuerdo yo que lo primero que debemos hacer, que no hice en el capítulo anterior, es utilizar una pequeña llave de estas que tenemos, que hace tiempo que no encontramos, por cierto. Mal rollito, he dicho mal rollito en algún momento. De verdad que a veces... Oye, por cierto, ¿cómo va el mapa? El mapa le quedan muchas partes y al mapa yo creo que no lo vamos a acabar. Bueno, teníamos una llave, como decía, y vamos a coger este de aquí mismo. El primero que se me ha ocurrido y tenemos... Ah, no. Pensaba que íbamos a tener líquido verde, como siempre. ¿Lo he cogido todo? ¿En serio? Bueno, pues nada. Pues no sé qué prefiero, líquido verde o mierda de esas. Bueno, vamos a abrir la puerta y vamos a volver a la zona. A la zona que toca. Vamos a ver si tenemos suerte. Y digo, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Por qué? En realidad, esta es la segunda vez que grabo este capítulo. Y me diréis, ¿por qué, Totoro? ¿Por qué estás grabando de nuevo este capítulo? Porque después de haber... Estoy volviendo para atrás. ¿Os podéis creer que ayer, que fue cuando grabé este capítulo, me volví a equivocar también? En fin. Es esta puerta de aquí. Perfecto. Bueno, lo que decía. Estuve grabando este capítulo y resulta ser... Que el vídeo no se grabó. O sea, sí que se grabó, pero estaba totalmente corrupto. Hola, guapa. Ahora, el problema de jugar otra vez esto es que como ya sé que de ahí no sale, pues... No me preocupa. Y esa es la pega que hay ahora mismo. No. Esta puerta... Esta puerta está cerrada. No, es que el botón no me... No, no lo vi. No es que esté haciendo el notas, pero es que el botón no lo vi. Entonces... Hola, bonita. Hola, bonita. Que sepáis que este capítulo va a ser intenso y va a ser tenso. Me la voy a pasar corriendo. O sea, que os recomiendo que lo veáis entero porque vamos a sufrir como auténticos campeones. Ahora es cuando llega la parte de la tranquilidad. Tú piensas... Oh, sigues ahí dentro, bonita. Sí, sí, sigues ahí dentro, bonita. A ver que no nos dejemos nada. Pero claro, ya en el... Ya en el... Cuando lo grabé, la primera vez dije... Bueno, en cuanto le dé esta palanca van a ocurrir dos cosas. La primera es que se va a abrir esto. La segunda es que se va a cerrar esto para que no vuelva para atrás. Y la tercera es que va a salir. Sí, y era totalmente correcto. Lo que no tenía ni idea es de cómo iba a salir. Que es de una manera bastante cabrona. Porque fijaros... Fijaros cómo sale. Cabrón. Lleva hasta ahí todo el rato dando vueltas. Y ahora me dices que puedes pasar por ahí tranquilamente. Yo lo que hice fue meterme por aquí rápidamente. Y la verdad es que fue bastante efectivo. Corre. Corre, cabrón. Corre, castellanos. Corre, castellanos. Y bueno, ya por aquí... Ya por aquí corres un poquito. Me estás siguiendo. Que vengas por aquí. Esto no me acordaba. No me acordaba. Me acuerdo de la parte siguiente. Pero no me acordaba. Corre. Tengo un colega. Que siempre me dice... Siempre me dice... Tío, no sé por qué no te subes. Esa botella me parece a mí. Me dio esa botella a mí. Interesante. Mis puntos están todos aquí. Déjame pasar. Corre, corre. Sí, hombre. Sí, hombre. Esquivamos por los pelos. La primera vez también hice eso. Lo que me parece es que me dejé la botellita. La botellita no fui capaz de cogerla. Pero sí, también huí de toda esta gente. Gasté dos balas en lugar de una. Con lo cual, hemos ganado una bala. Cosa muy interesante. Vamos a ver que... Si aquí había algo, no me acuerdo. Lo que sí que recuerdo es que en esta parte... Fue aquí. Conseguí... Conseguí un montón de moco verde. Y ahora solo me han dado una herramienta, cabrones. Me dieron tres botellitas de moco verde. Y aquí no me han dado ninguna. Ahora aquí no recuerdo yo. Bueno, ahí tenemos un virote. Esto no me cae. Son cerillas. Perfecto. Ahora no recuerdo. Esta parte no la he recordado. Bueno, esta parte creo que solo era de pasar para adelante. Pero que sepáis que el capítulo de hoy va a estar complejo, complejo. No, espero no morir. Morí un par de veces en... En la otra. Hola, señor ascensor. Morí un par de veces. Morí un par de veces y esto era... Vale, esto voy a quedarle aquí. Y... Perfecto. No recuerdo si había algo más. Si no era luces castellanos. No. ¿Qué coño va a haber nada más? ¿Qué coño va a haber nada más? Perfecto. Despertador incluido. Eso ya se acaba. Perfecto. Punto de control. Vamos rápidamente por aquí. Cogemos esto. Por aquí había algo, ¿no? No había nada más. Pues... Muy bien. Entonces, la mecánica de la mayoría de estas cosas... Está aquí arriba. Que es... Le das ahí un disparito. Eso lo descubrí bastante rápido, ¿eh? No... No es por esto. Lo que pasa que... Luego ya empieza... Hola colega. ¿Ves? Empieza a venir la tipa esta. Y la tipa esta mete unos mascados. Que la flipas. Y ahora me está... Ahí. Esto es lo que vamos a hacer así antes de que venga. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora aquí no me acuerdo... ¿Cómo era? Hay que salir por ahí. No sé dónde está la tipa. Pero vamos a aprovechar que no está aquí. Le damos a la palanca, que es lo más largo. Mírala ahí. Perfecto. En principio eso de ahí arriba... Eh, eh, eh. Eso de ahí arriba. Ven, 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 ven. Ven por aquí. Ven por aquí. Hay que ir haciendo la señorita aquí. ¿Dónde está? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y... Ahora. Ahí. Quemándote. Eso digo yo. Quémate ya de una vez. Lo que no sé es por qué eso no se va... Tendría que apagarse. Ya está apagado. Perfecto. Sube. Sube, 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 sube. Que viene, que sube, que viene, sube, que viene. Bien, bien. Que me quemo, que me quemo, que me quemo. Cogemos eso. Me he dejado dos. No sé dónde está ahora mismo. Pero tiene que estar cerca. Mírala ahí. Eh, 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 eh. Vale, podemos pasar por aquí un poquito. Vamos a ganar un poco de tiempo. Mierda, 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 mierda. Es que el problema es que cuando corre así... Cuando corre así... Oye, que estoy aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bien, perfecto. Perfecto. Aquí, aquí qué? Aquí no falta algo. Ahí. Corre, 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 que viene, corre, que viene, corre, que viene. Eh, eh, corre. Uy, habéis visto la mano, ¿no? Habéis visto la mano por donde me ha pasado. Uy, ¿dónde me ha pasado? No hay nada más para abrir aquí. Ah, mierda, que está aquí, que está aquí, que está aquí. Al otro lado, al otro lado. Uh, que me quemo, que me quemo. Es que no sé si, si no le doy a eso, a lo mejor no se abre. Y como no lo tengo claro, vamos cargando. Bien, perfecto. Ya podemos seguir al siguiente paso. Al siguiente paso me he equivocado de sitio. No, virote, virote. Perfecto. Uy, ah. Mierda. Mierda, mierda. Esto qué era. Esto dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Esto es una trampa que sí... Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Uf. Como podéis ver... Tensión al máximo. Esperad, que beba un poquito de agua. Tengo la garganta un poco jodida, perdonad. Y me estoy resfriando, ya lo digo. Aprovechamos que aquí tenemos un pequeño descansito. Muy bien. Muy bien, coño, lo sigue haciendo la primera, ¿eh? Bueno, ahora viene, creo que era aquí la parte más difícil. Sí, creo que es esta parte, la parte más difícil. Punto de control. Y aquí aparece nuestra amiga. Recargamos. Perfecto. Había tres, si no recuerdo mal. Uno es ese. Mierda, que viene, que viene, que viene, que viene. Perfecto, perfecto, perfecto. Mierda, 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 mierda. Eh, 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 eh. No. Sabía yo. Nada más, que me hagas, cabrón. Hay que ir con cuidado, porque... Esto es muy importante, y ese es el momento para hacerlo. Bueno, en definitiva, lo que realmente saqué de esto... Eh, 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 eh. Perfecto. Lo que realmente saqué de toda... De toda mi andadura por aquí... Es que aquí había esto... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que realmente... Tienes que pasar un poquito de ella. Ah, ah, ah. He fallado. Ahí está. Y yo ahora tenía que haber hecho... Eh, 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 eh. Mierda. Sabía yo. He intentado hacer el canelo aquí. El problema es que... Te coge y en un golpe... O sea... La mayoría de los golpes son así. La mayoría de los golpes son que te coge y te mata de un golpe. Tengas la vida que tengas. Muy extraña vez es lo que ha ocurrido antes, que te toca. Y que simplemente... Pero bueno. Y que simplemente... Simplemente he estado lento. La verdad es que he estado lento. Pero bueno. No pasa nada, chicos. Una muerte tampoco es tan importante. No la veo. No la veo y eso me preocupa más. Eh, eh, está ahí, está ahí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Esto sí que me gusta hacerlo así. Aprovechar que... Porque si no lo tengo, no te da tiempo. Perfecto. Creo que me estoy dejando algo. Creo que me estoy dejando algo que no sé qué es. Aquí. Perfecto. Ahí está. Hola, colega. ¿Qué? ¿Me tienes que decir algo? Lo malo es que cuando ella quiere, se pone a correr como una campeona. Bebé, no. Por ahí no quiero que vayas. Por ahí no quiero que vayas. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Corre, 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 por los pelos, por los pelos, por los pelos, por los pelos, ¿dónde está, dónde 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 está, ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Necesitamos Defender esto Muy bien Carga, aprovecha y carga Aprovecha y carga Aprovecha y carga Mierda, mierda, mierda Uy, la habéis visto, ¿no? Habéis visto que me ha faltado Ahora por ahí no me puedo meter Porque si me meto por ahí Ahora no recuerdo, así está Bien, bonita No, no, tan rápido no Vamos a hacer otra vez Eso, si te pilla Vamos, te hace un hombre para siempre Te hace un hombre para siempre Ahora Perfecto Venga, tío, dale a la puta palanca Perfecto, perfecto, perfecto No sé si me falta algo No sé si me falta algo No sé si me falta algo Lo único que sé es que eso no se está No me puedo meter ahí Ahora el problema es que no me puedo meter En según qué sitios Solo que cuando se me acerque Ya ha acabado uno No veo que me falte ninguna Mierda, 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 mierda Vale, perfecto Corre, corre, todoro Corre, todoro Como si no hubiera un mañana Mierda Mierda No hay un mañana Ah, perfecto Pues bueno Hemos muerto una vez La otra vez morimos dos veces Y esta vez Una Esta vez solo una Brazos a tomar viento Que no se diga Brazos a tomar viento Hola Castellanos Las has pasado putas Muy bien Ah, sí Pues hombre Sé quién eres Me molesta que este tipo El Rubik Me llame Sep Sé lo que ansías Porque es como si Como si fueras amigos De toda la vida Hombre Mi culito se deja Ah Lo intentaste con Joseph Primero Prefieres a Joseph Por lo menos sabemos Que nos metieron Eso de que soy tú y yo Lo he dicho Mi culito No se toca Solo salida Que te quede claro Coño Aquí esto es lo que no me quedó Ah No se podía Es que en el En el otro En la anterior grabación Dije Hostia Se podrá saltar por ahí Pero no No se puede Hubiera sido Hubiera sido Hubiera sido Un fail De estos guapos Te quedas fuera del ascensor Y ya no puedes volver a bajar Hasta que mueras Hasta que mueras Pues nada Pues la verdad es que sí Estoy contento Lo hemos hecho mucho mejor Que la primera vez Ya os he dicho Solo hemos muerto una vez Y en la otra Morí Un par de veces Ah sí Otra vez aquí Eso digo yo Otra vez aquí Otra vez aquí Y la verdad es que Bastante curioso Porque Ah sí Aquí había Porque está todo cerrado Tenemos un fragmento Que eso es importante Es todo cerrado Todas las puertas Están cerradas Esto es aprovechar El escenario Pero ya os digo Que No hay nada Como en este juego Como las transiciones O sea La entrada ¿Os recordáis? La entrada A esta parte del mapa Aparte que está Todo muchísimo más viejo La parte de arriba Si queréis Lo miramos Pero También está Está todo cerrado La verdad es que Está todo cerrado Y por aquí teníamos Un acceso A A Christine Que Que iba Muy muy bien Iba muy muy bien Y esto Creo que era este ¿No? El acceso a Christine Sí Como podéis ver Todo absolutamente cerrado Tampoco no hay llave No he visto Nada extraño Nada rompible Nada Nada de nada O sea que Vamos a Bueno sí Está esto Que podemos joderle Como siempre A Rubik Sus jarrones Y esto de aquí A ver ¿Qué era? No me acuerdo No me acuerdo Pero no Tiene nada De buena pinta Ah sí Vale Ya sé Donde estamos Muy bien Aquí De verdad Eso de ahí Deberían Quitarlos todos Da unos sustos Bueno pues nada No me dejé nada Esto no se rompe Por encima de la mesa Nada Aparte de estar Todo guarro Guarro Toma Todo roto Todo roto Ahí no No se llega Esos aparatos de ahí Como podéis ver A nadie le gustan A mí menos Y toda anatomía Perfecto Sigamos No me digáis Que este acceso No es chungo de cojones Mirad la luz Que se ha encendido allí Alguien escribiendo O haciendo algo parecido O haciendo algo parecido Abrimos la puerta Tranquilamente Y nos encontramos A Blanquito Y el Joseph De los cojones No Joseph no Joseph es el de las gafas Este no me acuerdo Como se llamaba Porque a mí me parece Que está creando Otro monstruo Eh Tiene toda la pinta Yo tampoco Venga tío Deja de tocar los huevos Leslie Ya he estado aquí antes Y consiguió volver Sobrevivió A la conexión Con Rubik Sí Pero que sobreviva A la conexión Con Rubik Estupendo ¿Y eso qué coño Tiene que ver Con todo esto? Ahí está Sebastián ¿A salir de dónde? De la... Es que no me... Como no me queda nada claro Dónde estamos Y esto tiene una pinta De hacer daño Hola, venda Pobre Leslie Blanquito Están jodiendo a Blanquito El doctor este Está jodiendo a Blanquito Dale, dale Caña Gracias a Dios Que funciona Bueno No me queda claro Pobre Blanquito Te lo estás cepillando Tío Menos mal Menos mal Castellanos Un tiro a la cabeza Este Porque no es un inútil Hombre Toma mi charraco Feo de cojones Feo de cojones ¿Cómo que es por eso? Doctor Quiere lo mismo Que nosotros Él Quiere salir Adiós doctor Tremendo Tremendo Cómo atravesamos Las paredes Tremendo Y cómo aparecemos Aquí dentro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí tenemos Liquidillo Ya oigo la música De Christine Con lo cual Coño Oye Oye tío Vete la mierda No quiero escucharte Aquí tenemos Estamos llenos Bueno Pues nada Esto nada Vamos a abrirle La puerta Este Esto es una transición Chicos Esto es una transición Y estamos aquí En la zona de Christine Christine allí Sentadita Y el tipo Sigue dando por culo Aquí Oye en serio ¿Por qué? ¿Tú quién coño eres? Ahí está ¿Tú quién eres? Debe de estar Muy cabreado Nunca pensé Que este tipo Pudiese romper Un terminal STEM Espera ¿STEM? ¿STEM de qué? Estén cerca Si está cortando lazos Con su pasado Solo le queda Su conexión Con el presente El STEM Original Del hospital ¿Y eso hay que romperlo? ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Bicon? Él estará allí Esperando a alguien Deixar a alguien su llevo ¿Alguien no llega allí antes? Nadie podrá salir de aquí ¿Tú quién coño eres? ¿En serio? ¿Tú quién coño eres? ¿Hay algo más por aquí? A ver la otra puerta No Coño Christine Tía ¿Usted sabe que huele a sangre? ¿Y tú sabes que eres una estúpida Cuando quieres? Venga Hombre Te voy a decir Lo que me ibas a comer yo Cago en la leche A ver que no nos dejemos nada por aquí Muy bien Cargamos Perfecto El cuadro de la muerte Qué susto me ha metido este puto cuadro De verdad Cada vez que lo veo Hay periódico Venga, periódico Periódico Irregularidades en el hospital Descubren irregularidades en el hospital psiquiátrico La situación es más compleja de lo que se creía Una investigación interna concluye que varios pacientes del hospital psiquiátrico Bicon Podrían haber desaparecido El jefe de personal, Marcelo Jiménez Cita Errores administrativos No es que hayan desaparecido No, es que nos equivocamos al hacer las entradas No Claro, claro Claro, claro Cristín, de verdad Tú sí que das miedo Me das más miedo que Rubik Y aquí tenemos a alguien desaparecido Doctor Marcelo Jiménez Chef of Staff ¿Qué hago leyendo el inglés? Marcelo Desaparecido doctor Marcelo Jiménez Jefe del personal psiquiátrico Bicon Visto por última vez en su despacho Desde que realizó varias llamadas telefónicas Bueno El Marcelo El doctor que acabamos de ver Como muere Nos ha parecido que era El que estaba aquí dentro Que ahora no hay nadie Podríamos entrar ¿No? Es hacernos un favor Y entrar Pero no No tenemos nada más Por cierto No creo que nos dejemos nada por aquí Yo cada vez Hay que revisar estas cosas No vaya a ser No vaya a ser Llave no tenemos No hemos cogido ninguna llave más Esto Oye, por cierto Quiero mirar Muy bien Quiero mirar Aquí nada Aquí nada Esto no creo que lo completemos Ya lo he dicho Pero Pues nada Parece ser que no nos han dejado Ninguna cosita más por aquí No tenemos nada que hacer Excepto guardar Y continuar nuestra aventura Pero bueno Llevamos 26 minutos De capítulo Aproximadamente Me parecía como Llevamos Siéntate cariño No te quedes de pie Bonita Llevamos 26 26 minutos De capítulo Ya casi Yendo Dirigiéndonos inexorablemente Hacia el 27 Vamos a grabar Vamos a grabar aquí Vamos aquí Le damos aquí Aceptamos barco Perfecto Y bueno Yo creo que Es la mejor forma De dejarlo aquí Porque supongo yo Que en la siguiente Pues tendremos dificultades Para dejarlo a medias Con lo cual Chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Por favor Darle a likes Darle a favoritos Compartid en Facebook Comentad Y si queréis Seguir viendo vídeos como este Suscribiros al canal Muchas gracias por todo Como siempre Es un verdadero placer Nos veremos En el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! Adiós